Bien, pues en nombre del Jomisparo de Tanger, la Iglesia Católica, pues quiero expresar ante todo mi gratitud a la invitación que me han hecho los organizadores de este decimos primer festival hípico para, bueno, pues expresar mi alegría por poder participar en una fiesta en la que se une la fuerza, la destreza, juntamente con esas tradiciones ancestrales que Marruecos ha sabido conservar, uniéndolas a la modernidad por la que el pueblo marroquí iba caminando, pues expresar mi agradecimiento también, bueno, pues por lo que significan las relaciones que tenemos la Iglesia Católica con las autoridades marroquíes y con el pueblo marroquí que son de convivencia, de encuentro, de diálogo, de tolerancia, pues hacer votos para que esta cultura marroquí que une tradición con modernidad siga desarrollándose y a medida en que nosotros podamos colaborar, compartir con ellos también nuestro ser y nuestro hacer, pues encantados. Muchas gracias.